Hasta el día de hoy, la mayoría están relacionados con el acumen de hoy. ¿Cuántas células tenemos ahorita en esta disputa? Estamos hablando de alrededor de cinco células. Hasta ahorita llevamos un 70% de las investigaciones y casi todos los asuntos ya están por finiquitarlos. Las balísticas nos han arrojado que están relacionados dichos eventos. Cuando nos hablamos del 70%, ¿qué significa? ¿Hablamos de detenciones y de presuntos responsables identificados? ¿De cuántos homicidios estamos hablando en lo que va del año y cuántos estarían resueltos? En lo que va del año llevamos 227 homicidios. Tenemos resuelto ya consignados el 28%. ¿Con cuántos detenidos? Estamos hablando de alrededor de 70 detenidos. ¿Estas personas se encuentran ya totalmente relacionadas o están bajo arraigo? ¿En qué situación están estas personas? Tenemos el 60% en la penitenciaría, otros consignados con orden de aprehensión y cinco sujetos en calidad de arraigados.